Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una rica y deliciosa agua de avena. A continuación les digo los ingredientes. Vamos a ocupar dos tazas de azúcar, dos tazas de avena así cruda, vamos a ocupar una lata de leche evaporada, una varita de canela y canela en polvo. Vamos a comenzar. En nuestro vaso de la licuadora vamos a vaciar todos los ingredientes, la avena, el azúcar, nuestra leche evaporada, y la canela. También le voy a agregar un poco de agua. Esta preparación va a ser para un bote como este, que es de aproximadamente 4 litros, son las cantidades exactas que vamos a utilizar. Y todo esto lo vamos a licuar. Ahora que ya lo tenemos licuado, lo vamos a colar. Bueno, ya lo terminamos de colar. Esto fue lo que nos quedó de la avena, en este caso no lo vamos a utilizar, esto vamos a desecharlo. Y como podemos ver, aquí está nuestra deliciosa agua. Y ahora vamos a probarla. Vamos a servirlas en nuestro vaso. Para este calorcito, con unos hielos, va a estar deliciosa. Vamos a colocarle un poquito de canela en polvo, para darle un toque mejor. Y listo. Así es como nos queda nuestra agua. Podemos hacerla también, no echándole una leche clavel. Podemos dejarla así nada más con la pura agua, pero a mí me gusta más poniéndole la leche clavel.